Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Hola, hola mis chicos y chicas menores! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien, con mucho ánimo y alegría y disfrutando ya de las hermosas bendiciones que Jesús te da en este día. Les saluda su amiga Lina. Y en nuestro pequeño espacio de mensajitos tenemos aquí unos muy especiales. Quiero saludar hasta California, Estados Unidos, a dos hermosos príncipes, Yael y Joseph Urenda, ya que el 18 de octubre cumplieron un añito. Y a la princesita Yaretsi Urenda, que hoy está cumpliendo cuatro añitos de parte de su mami Selva y su papi Salvador. Hasta Guayaquil, Ecuador, quiero felicitar a la princesa Valentina Muñoz Ortega, que este día está cumpliendo 10 añitos de parte de sus tías Patricia y Verónica, también de sus primitos que se encuentran en Bilbao, España. También quiero saludar hasta Málaga, España, a dos hermosas princesas, Isabel y Valeria, que en este día cumplen 9 añitos. Con muchísimo cariño, Emily, Mami y Papi les desean muchas bendiciones y que ellas puedan seguir adorando y alabando al Señor. Que el Señor las prepare junto con toda la familia y todos los amiguitos para recibir al Creador cuando Él venga. Hoy, viernes 30 de octubre, el versículo dice así. Ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Mateo 26, 40 y 41 Y la historia de este día se titula Con un ojo al sueño y el otro al espiráculo ¿Cómo logran las ballenas dormir en el agua sin dejar de respirar y ahogarse? Llega a medir más de 20 metros de largo. Aunque no es un pez, nada y vive en el agua. Es un mamífero, es decir, sus crías crecen igual que los bebés de los seres humanos dentro de una bolsa especial llamada placenta y no en huevos como los peces. Las ballenas contienen la respiración bajo el agua hasta durante una hora para luego subir a la superficie a respirar a través de dos orificios nasales llamados espiráculos que se encuentran encima de su cabeza. Por ahí sale a propulsión, a chorro, el agua acumulada. Llama mucho la atención por su forma de vivir, comer y respirar, pues vive y come como pez, pero respira como mamífero. Las ballenas no tienen branquias como los peces, tienen pulmones y orificios nasales como nosotros, por eso salen a respirar a la superficie. Sin embargo, ¿qué pasa cuando llega la hora de dormir para las ballenas? Tú eres un mamífero y no podrías dormir mientras estás dentro del agua porque te ahogarías. Entonces, ¿cómo hacen las ballenas? No se ha sabido de alguna ballena que salga a la orilla de la playa a dormir durante la noche o que se acueste en la playa esperando que pase su hora de la siesta. Si una ballena quiere mantenerse viva, debe mantener bajo control el espiráculo para que no entre agua en sus pulmones. Algunos especialistas han llegado a la conclusión de que una parte de su cerebro no duerme. Se mantiene alerta vigilando el espiráculo y la respiración de la ballena. Lo mismo sucede con los delfines. Si la ballena se duerme por completo, se ahoga, por eso debe permanecer alerta. Si tú descuidas tu amistad con Jesús, en un minuto las tentaciones pueden ahogarte. Permanece alerta. Ora continuamente a Jesús para que no te suceda. Que sigas recibiendo toneladas de bendiciones. Nos vemos mañana para escuchar otra bonita historia. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!